Para El Ámbrica, justa me respaldan de todos No me hago nada de todos Gracias a todos y a todos Vamos, ya está que no se va a durar No me quedo, no me quedo, no me quedo 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 Me quedo, no me quedo Unión sabe de mi, porque esto es de África